Fidel Castro A Vicente y toda la gente Y a Villega y todo el que llega Terminaron más de 50 años De un régimen Donde de pronto él podía tener la razón Pero no la tenía Qué pesar que te hayas muerto Fidel Castro Te queremos Y te seguiremos queriendo por siempre Un hombre poderoso Y que uno tiene que morir cuando le toca No cuando otro quiera Una figura controvertida siempre Ha sabido manejar una isla como Cuba Hasta siempre Un líder revolucionario que fue capaz de enfrentar a los gringos Morimos los revolucionarios Pero las ideas no mueren Hoy estamos huérfanos Comandante Fidel siempre en nuestra alma Un líder Es de esas pocas personas que pasan a la historia Muy, muy leal a sus ideas Entonces que para hacer el bien Toca hacer daño Mi deseo es que Fidel Castro Lo reciba a Dios Y le perdone todos sus pecados Fidel, nuestro héroe Fue un líder excepcional Fidel Castro fue un buen muerto Porque los que descansamos fuimos nosotros ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.